Según las autoridades, el balance de la celebración del Día de la Madre en el municipio de Sonzón fue satisfactorio. La subteniente Jamie Castillo, comandante encargada de la estación de policía Sonzón, entregó el siguiente reporte con relación al orden público durante el pasado fin de semana. Para este fin de semana de madres, gracias a Dios, se acataron todas las recomendaciones de seguridad que se le habían hecho a los ciudadanos con respecto a las riñas, con respecto al consumo en exceso de alcohol. Sí tuvimos unos acontecimientos, algunas riñas en algunos sectores, como son el sector del Antioqueño, Calle Caliente y el sector de la Galería, pero se pudieron controlar, gracias a Dios, con la pronta reacción de la policía. Según la subteniente Castillo, ninguna de las riñas presentadas dejó lesionados de consideración. Este fin de semana tuvimos el cierre de dos establecimientos, la Taberna Alaska, porque tenía un menor de edad dentro del mismo y tuvimos el cierre del estadero Gallera del Ganadero aquí en el sector de Río Arriba por incumplir los horarios establecidos para la venta y el expendio de licor estipulados por la Alcaldía. En términos generales, gracias a Dios, tuvimos un balance muy positivo este fin de semana en el municipio de Sonzón. De igual forma, se refirió a los resultados obtenidos durante estos días en los operativos de rutina. A través del registro a personas tuvimos la imposición de medidas correctivas, a través del Código Nacional de Policía, por el porte de armas blancas, por estupefacientes, por riñas y por el irrespeto a la autoridad. En total tuvimos la aplicación de 11 medidas correctivas aquí en el municipio de Sonzón.